A estas alturas del sexenio de Enrique Alfaro seguro ya escuchaste que el suministro de agua está garantizado para los próximos 50 años porque, por ejemplo, ya está llena la presa El Zapotillo. Otro anuncio es este, que a final de septiembre va a operar la planta potabilizadora número 5 que va a dotar de agua a Tlajomulco de Zúñiga. Hasta aquí todo suena bien, solo hay que tomar en cuenta algunos aspectos. El consultor en gestión de recursos hídricos, Josué Daniel Sánchez Tapetillo, explicó que este último anuncio genera inquietud sobre cómo va a ser la distribución del agua para la ciudad. La preocupación es que van a tomar agua de Chapala que actualmente suministra a la ciudad de Guadalajara y Zapopan, Taquepaque y Tonalá para dársela a Tlajomulco y El Salto. Entonces, por principio de cuentas, vamos a los cuatro municipios centrales de la ciudad, le van a quitar un poco del caudal que recibe de Chapala para dárselo a estos municipios en la zona sur. Aunque la presa El Zapotillo está llena, todavía no está terminado el acueducto que va a El Salto y por eso no está claro cuándo va a llegar el agua a la ciudad. La segunda duda es cómo va el tema de la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar, porque esta agua que viene de Los Altos, que esta agua de Zapotillo se va a sumar a la de El Salto, y tienen que bajar por el acueducto que viene de la presa Calderón hacia la planta potabilizadora número tres, la de San Gaspar. Y ahí se le tiene que dar el tratamiento para potabilizarla. Entonces, hasta donde tengo conocimiento, la planta potabilizadora todavía no se amplía lo suficiente, todavía no termina la ampliación de esta obra para que ya pueda recibir ese caudal y potabilizarla. Otra duda es el comportamiento de las presas en periodo de sequía. Si tenemos la presa El Zapotillo, que es apenas arriba de la mitad de lo que es Calderón, y hay que descontar el volumen de asolves, y hay que descontar las pérdidas por evaporación durante el estiaje, nada de eso está todavía en un estudio, no hay un estudio actualizado para la presa El Zapotillo, o al menos no se ha dado a conocer, como para saber cuál va a ser su funcionamiento, y cuánto realmente va a poderle aportar a la ciudad, porque con el volumen que alcanza a almacenar, ni siquiera podría dar el abasto, ni siquiera para el año completo, nada más daría abasto para un periodo de alrededor de 270 días, incluso menos, descontando asolves y descontando evaporación. Por eso dijo que no se puede afirmar con toda confianza, dejar de contar con volumen que viene de Chapala, para dejárselo a los municipios de la zona sur. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.